Tranquilo nomas, todo lo que he invertido lo puedo recuperar a que un huevon caiga Ya Shhh, confíen en mi, es un olingente, todo o nada Yo soy el empresario ¿Está huevon? Eba, cobras Estoy sad, mano Cobra, 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 Eba ¡Aquí! ¡Ya! ¡Sí! 10 soles ¡Aaaaaaah! ¡Cuchol! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ya, 20 lucas Ya, yo soy carlete, soy carlete, no cojo carro Oh, yo soy Blanquita, la perrita ¡Compra, compra! André ¡Está sumada, está nomada! Oh, una pregunta, ¿Runcho no es el que me reportó? ¿En trobo? Ese es el que me reconozó No, no, otro huevon era Ah, ya, eh ¡Compra o no compro! ¡Compra, pin best! ¡Tenés que de misios, como siempre! Otra vez en la cárcel, Beba Plata, otra vez en la cárcel, Beba Beba, ay, Beba, yo no voy a negociar, Beba No negocio yo nada, ¿no? No tienes nada, Beba Hay un negocio, Beba, hay un negocio ¡Runchas! ¡Atoca nomás, papi! Ya, tú sabes, Beba ¿Qué quieres, Beba? Ay, Beba, tú no tienes nada que dar, Webón Estás caldando, Webón ¿Esa, Weba, quiere? Ya, 200, 200 de por esa vaina Ya, ya ¿Qué era, papi? ¿Pero cuánto está? ¡Está en 40, Webón! ¡Está en 60! A su río, peo loco 200, 200 paga Ya, escúchame, hermano Te voy a dar 150, Papi ¡Habla! ¡Habla, Beba! ¡Habla, Beba! ¡150 y hoes! Ya, 150 y hoes por una semana, go Puta Ya, ya, ya Sale, sale Ya, estafao Go Estafao No va a ser el estrés ¡Gol, tú eres imbécil, pe, bro! Chuta, a ver eso Vamos a jugar ya Tú eres imbécil, man 10 Oye, que daño, me sale mi p***, Webón Apagá, Webón ¡Uy! ¡Vete la p*** otra vez, Webón! ¡No entiendo! Justicia para Blanquita Por Blanquita Se hizo justicia Ah, gordo Yo te compro, gordo Quiteca ¿Qué? Yo te compro Dime cuánto quieres, pone marrón ¿Cuánto quieres por tu marrón? Habla No, negocia conmigo, Quiteca Conmigo, negocia ¿Qué vas a negociar con este webón de plata? Conmigo, negocio Yo tengo plata Oye, gordo, dime cuánto quieres por tu marrón Habla ¡Ay, guacho, sí! ¡Gordo! Escucha, mira Gordo, mira, me das tu marroncito Y te juro que yo te hago feliz Cuando te doy propinas Te doy platita ¿Así? ¡Habla, gordo! ¡Juega, André! El gordo lo da gratis, el marrón ¡No, ni c***! ¡No, ni c***! Yo te cuento marrón A ver, a ver ¡Que tengo plata nomás, papi! ¿Qué quieres hacer? A ver, escúchame ¿No tienes nada? ¡No, tengo plata! A ver, ¿cuánto cuesta? ¡Ya, me das 500! No seas basura, pey mano Mira, te doy 400, ya Al token más ¡Más 500, señorita! 500, señorita ¡No, gordo! No tengo mucha plata, pey gordo Mira No tengo ni propiedades, weón Te doy 300 500, señorita Ya, 490 Ya, te doy 300 y el pack de unas flaquitas, habla No, no 500, ¿está bien? Ya, dame 450, 450 450, muere ya Muere, muere Es que... Mano, te estás llevando con 300 más por un marrón Por tu marrón, weón Tu marrón está cochinito, pey papi ¡No duele tanto! ¡Claro! Mira, a la fin de tu marrón ya está usadito, pey papi No seas, weón, pey Piensa, pey Mira, 440, ¿está bien? Ya, mira Lo dejamos en 400 y nada más, papi, ¿ya? ¿Es verdad? ¡Es buen precio para tu marrón, weón! ¡No jodas! Ya, eh No 400, qué chucha, eh Queda, queda Para jugar, pe, gordito Y la llona, gordo Presiona 1 si es buen trade Y presiona 2 si es mal trade La vaina es comprar eso, comprarlo de ronchas Y con eso la puedo hacer papi solito Ellos no tienen plata, yo sí, hermano Bueno, que la hagas la beba, pez Ay, dice Ya, yo lao, lao Ya, dame 420, pey papi Andale, por favor Oh, ya he quedado, pe, gordito Ya dame y dame Bueno, 420, que ser 20 más No cuesta nada, pronuncia mano, por favor Ya, espérame Ya, ya, ya 420, 420 Ya, 4-3, 4-3 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, ah? Mil, mil, vega, mil ¡Vega! Mil, ya te dijo, vega ¿Qué haces? ¿Qué mil imbécil? Estás imbécil, pesado Piensa para negociar, bro Con chat ¿Cuánto te vas a dar? Al toque tiene el monto, vega Te va un por 5, imbécil ¿Qué quieres? ¿Un por 5? ¿Qué más quieres? ¿Qué haces? Al otro le das 420, a mí Ya, cuchame, ya Al toque Escúchame esto Y te juro que Hablo de ti toda la semana, hermano Y te invito a mi fiesta A la Bebafest Ya, go Yo no te creo, vega No te creo Oye, créeme, hermano Te lo juro, hermano Te lo juro Oye, mira, roncha Yo me he enterado Que tu en la reunión de barrio final No me quisiste, vega Oye, roncha Confirmo, confirmó Roncha Mira, roncha Confirmo, confirmó Roncha, te juro que me vendes Y hermano, te juro Acima votaciones A ver quién invita a roncha Ya, pero hazme una contraoferta, peda En toque Mazojo, Andrés ¿Quién no me quise en la compañía de la Beba? ¿Qué te hizo? Quinteka ¿Ya ves? Y la chucha Ah, y la Beba Y la Beba Y la Beba, y la Beba Ronchas Ah, la perroncha, toque No, Pebeba Tú me has cagado, Pebeba Yo te quedo en la noche más bañado Mira, solo acuérdate, hermano Yo te conocía ¿Te acuerdas? Rechazar oferta, Pebeba Rechazar oferta, el toque No seas imbécil, perronchas Ronchas 600, Pebeba Y te alcanzas a 400 paticharos Ya, go ¿Cómo se agregaba? Inter Ahí está Ahí está, Beba OY Ya, go Yo soy A mi me ha dado 400, hijo de perra Es una Es una ¿Te das cuenta? Ya se cagó en te con... A mi me ha dado 400, huevon Ya te cagaste, Beba Mira, está techando ahora Está techando la Beba Qué techa la Beba Bien Nadie va a caer por las weas es ¿Y cuándo le pagamos y caemos, eh? Ahí dice, ahí dice 10 soles ¿Y para 10 soles? Oh, se está quedando Michio, papi Oye Mira la Beba, huevon ¿Qué haces, Beba? Beba Todos los olivos se ha comprado Me compré los olivos, gente, Mega Plaza Gente, mira, lo que yo estoy haciendo es un olín, gente Puedo perder La estoy cagando Pero esto que jugadón tiene ninguna propiedad Así que mientras que no tenga una jato o un hotel Yo estoy ganando Pero Tranquilo nomás Todo lo que he invertido lo puedo recuperar Para que un huevon caiga Ya Confía en mi, es un olín, gente Todo o nada Yo soy el empresario Está huevon Ya, gordo, habla Te doy el rosado y el celeste Hoy cayó ¡Paga, mierda! Oye, ¿tampoco? Cayendo en la Beba, huevon Perdón ¡La madre, gente! ¡Oye, Patrick! ¡Habla! No, tranquilo, chicos El agua Chicos, miren, voy a comprar hoteles, gente, tranquilo Yo, hermano, yo soy un empresario, carajo Mano, yo soy así Yo soy capo, papi Por eso soy acá el dueño de la jato Yo vine para acá Me quedé con la casa Y yo decía a quién votar, a quién no votar, hermano Así de simple Así que tranquilo Yo soy capo acá Borro, borro, borro No vale, cerro Ponle todo, bro Aceres Fairplay Fairplay Ah, ya Wow A veces hay que pagar por las cosas 6 Ah, qué rico Enhorabuena Uy, qué... Mira la Beba, es mal criada Mira la Beba, mal criada, ¿verdad? Mira, beba Mira, beba ¡Hala, mira! Las sirenas, ¿hizo? Su Atlántico Su Atlántico No, que es Atlántico Es este Pocholo Wow Ya está en mi Pocholo Me machucando Escucha, gordo Te voy a dar 4.50 La Celeste A ver No, joder No, joder No, joder A ver Cuatro equipos Me hicieron la pinga la Beba Joder La pingota, Beba No te voy a pagar A veces Ah, su madre Ay, qué rico Vendo Vendo el Celeste que... Está conociendo Si quieres, gordo Ajusta Madreo El Celeste, más ojo cuartos El Celeste, más ojo cuartos El Celeste, más ojo El Celeste, más ojo El Celeste, más ojo El Celeste, más ojo Más ojo Te doy en mil por tus ojos rojos Te doy en mil por tus ojos rojos Ay ¿Dónde la Beba? No, por favor Uy, salvo Uy, salvo Uy, me salvé Madre, mano No jodas Sí, ya Cucha de tu madre Cólera, huevo No sale nada, bro Ni si me ha ganado Ni si me ha ganado Ay, me daño Retafet Uy Uy Estoy sad Qué daño, huevo Uy Nadie cae mi propiedad, huevo Qué daño, huevo Me perdía Oh, chico, me jalo ya Si me rindo Si me rindo Si me rindo no pago, ¿no? Ay, lo peor es que la Beba Es el que ha propuesto ese juego Y ya se quiere ir Ay, yo no he dicho 20 lucas, por si acaso O sea, la hueva es eso Ay, estoy sad A tirar los datos Uy, estoy sad No creo que caiga, no creo que caiga No creo que caiga, ¿ah? Si, ya cayó Agh Agh, mierda Uy, voy a estar a la cárcel, hermano A la firme, ¿ah? Qué rico A la cárcel, a la cárcel Por favor Cuatro Puta, quiero estar a la cárcel, man Estoy sad Vamos a ocupar casa, por favor Jajajajajajajjs Cuatro Concha de tu madre, man No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieres ofrecer? ¡Ya! ¡Qué lechero! Justicia pa' que ahora Justicia pa' que ahora Justicia pa' que ahora Chiquita, por favor Doble Ya, Beba Cobra por fin, Beba Estoy sad, bro Estoy sad, mano ¡Aquí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Diez soles! ¡Aaah! ¡Vamos chucando reconcha de tu madre! ¡Hala mierda, webo! ¡Eh! ¡Oye, Cacho! ¡Ya no estoy sad, ya! ¡Sacó la mierda, webo! ¡Hola, Jessica Poke! ¡Saludos, guapa! ¡Qué asco! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ya no estoy sad, ya! ¡Paga de nuevo! ¡Paga de nuevo! O sea, sí, sí, mira, sí Sí, uy, sí, uy Ha sido como diez vueltas, creo Y si tan solo cinco personas hubieran caído Yo hubiera ganado hace rato, hermano Estuviera con dos mil, weón Y yo hubiera comprar propiedades de Mazouko de todos, hermano Pero así es la vida, ve, papi Solo me ha caído una puta vez nada más Desde que compré hotel, hermano ¡Estoy sad! ¡Cuatro, justo! ¡Estoy sad! ¡A devolver! ¡Estoy sad! ¡Ven, bebita, devuelve! ¡Estoy sad! ¡Estoy sad! ¡Estoy sad! ¡Qué salado! ¡Que salgan! ¡Puta! ¡Puta! ¡Estoy sad, weón! ¡Dos! ¡No! ¡Bien, concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así me alcanzo! ¡Así me alcanzo! ¡Menos mal, weón! Devuelve, devuelve, ronchas ¡Ah, vale! ¡La plata va ahí bien, yo! ¡Oh, mierda! ¡Cuatro, cincuenta! ¡Cuatrocientos cincuenta! ¿Por qué, weón? ¡Tápame! ¡Yola! Esa es justo en la casa que le costó 300 a ronchas ¿No? ¿Se acaba? ¡Uy! ¡Ay! ¡Guau! 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 ¡Mirrey! ¡Estoy de más, gente! ¡Guau! ¡No! ¡Estoy de más, estoy de más! ¡Estoy de más! ¡No va a vender nada! ¡Para qué sufriendo! ¡Ay! ¡Qué daño, weón! ¡Qué daño, weón! ¡Hoy la he dado con hoteles, weón! ¡Gracias, rey! ¡No puedo hacer nada! ¡Para mis hoteles le valen 25 soles! ¡No más, weón! ¡Le da 5 hoteles, pero, weón! ¡Le va a costar! ¡Ay! ¡Te ha ganado! ¡Oh, my God! ¡Oye, ganó André, weón! ¡Me vende, Pati! ¡Y vodeca tres, vodeca tres! ¡Vodeca tres!